Voy a bailar con tu esposa, amigo. ¿Hay algún problema? Voy a... Voy a bailar con tu esposa, amigo. ¿Hay algún problema? Ah, sí, así parezco muy duro. Sí, me he comido tu última nectarina. ¿Hay algún problema? Sí, me he comido... ¡Perry el ornitorrinco! Oye, ¿podrías usar la puerta principal a partir de ahora? ¿Podrías hacerlo por mí? Yo... Sí, me he comido tu última nectarina. ¿Hay algún problema? Soy muy duro, ¿eh? Pues esto no es nada. Verás, desde niño he tenido esta voz tan espantosa. ¡Pero eso se acabó! ¡Contempla el bocinator! Transforma biomecánicamente el aire normal en dofelio. Lo cual hará que las voces de los demás suenen más agudas y la mía más grave en comparación. En un principio iba a convertir la mía en más grave, pero era demasiado lío. ¡A la carga! ¡En unos momentos podremos ver a Ferb y al asombroso Ferri! ¡Perry el ornitorrinco! ¡Pero llegas demasiado tarde! ¡Espera! ¡No toques eso! ¡Para! ¡Quieto! ¡Ya te lo he dicho! ¡Vale, ya! ¡Quieto! ¡Te he dicho que no toques eso! ¡Genial! ¡Habas cerrado todo esto! ¡Maldito seras! ¡Felri el ornitorrinco!